La sensación de que parece que nunca nos fuimos, nos hemos sentido muy bien acogidos por la gente, por la afición, por los empleados del club, trabajadores, por la plantilla de futbolistas, así que muy contentos y felices, emocionados por sentir el cariño que nos tienen y eso todavía nos motiva más a hacer las cosas bien para que entre todos podamos conseguir los objetivos. En cinco días tenemos un partido muy importante para la institución, con gran oportunidad de clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores. He sentido el grupo muy contento, muy alegre, hemos hecho un entrenamiento formidable desde la concentración, desde la intensidad, desde el compromiso, se ha visto un equipo entregado y eso es lo que buscamos, que a partir de hoy podamos construir una idea de juego y podamos llevarla a cabo en cada partido para someter, imponer y obtener resultados positivos para el club. La exigencia va a estar constante en el día a día porque a través de esa competencia interna que vamos a intentar transmitir en el entrenamiento, poder construir un equipo ganador con una mentalidad ganadora y eso es algo que no negociamos, podemos fallar, pero siempre la actitud y la mentalidad de superar siempre las adversidades van a estar presentes en nuestro discurso y el cuerpo técnico.